Bienvenidos a Bruno y tu cita, en esta ocasión te presentamos al rey de la selva, el león. El nombre científico del león es Pantera Leo de la familia de los félidos, típico del África subsahariana y algunas regiones del Congo y de la India. Hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Este felino ocupa el lugar superior en la cadena alimenticia, pues se trata de uno de los mayores depredadores del planeta en la actualidad. Desde los albores de la humanidad, el león ha sido uno de los animales más admirados por su fiereza y fortaleza, y por estas razones se le conoce como el rey de la selva o el rey de los animales. Los leones están emparentados con otros grandes depredadores felinos como el tigre y el jaguar, provenientes del Asia Central hace 3,5 millones de años. Sin embargo, la especie Pantera Leo surgió en África hace un millón de años, separándose evolutivamente del resto durante el Pleistoceno. El león es una especie adaptada a la vida de la sabana, en las planicias donde puede correr a grandes velocidades. Suelen refugiarse del sol bajo las acacias y otros árboles de la región africana, en donde cazan antílopes, emús y otras especies endémicas. La mayoría de los leones en la actualidad viven en el este y sur de África, en donde se estima que su población no supera los mil ejemplares. Después del tigre es el segundo felino de mayor tamaño, exceptuando los felinos híbridos, que llega a pesar alrededor de 200 kilogramos. Sus cuatro patas están dotadas de potentes músculos y garras filosas al extremo, con las que sujetan a sus presas. Sus poderosas mandíbulas con dientes caninos de 8 centímetros los convierten en terribles máquinas de cacería. Pueden vivir entre 14 y 20 años, son depredadores no domesticables y pueden ingerir hasta 7 kilogramos de carne al día. Existe una marcada diferencia entre el macho y la hembra, ya que el primero posee una llamativa y frondosa melena. La longitud y el color de esta depende de la edad, el desgaste físico, de la genética y de las hormonas. Los leones tienen cuerpos potentes y gráciles, que emplean para comunicarse a través de una gama de expresiones corporales y faciales que funcionan como gestos visuales. A ellos se añade su variada capacidad de vocalización, entre las que figura el rugido más intenso de todos los felinos del mundo. Para poder alimentarse en un grupo, las que salen a cazar son principalmente las hembras. El león siempre será el primero en comer y lo que reste será devorado por las leonas. Cazan animales grandes como cebras, búfalos, impalas, ñus y rara vez jirafas. La fortaleza física de los leones les permite abalanzarse sobre sus presas, aferrándolas con las garras de las patas delanteras. Luego muerden el cuello de la presa hasta lograr la asfixia o el desangramiento. Su fiereza los lleva a competir por la primacía de la manada o el acceso a las hembras, por lo que muchos machos encuentran una muerte violenta en un combate. Son los más sociables de los felinos, conforman manadas en las que las hembras se vinculan familiarmente, criando en conjunto a sus cachorros bajo la presencia de pocos machos. Estos grupos pueden ir desde 4 a 37 integrantes y ocupan un territorio bien definido en los que no se tolera la presencia de leones intrusos. A los 4 años de edad, la mayoría de los leones ya se han reproducido. En cada camada tienen entre 1 y 4 crías. Durante sus variadas épocas del celo, hembras y machos pueden copular entre 20 y 40 veces diarias. Una vez producida la fecundación interna, la gestación toma una media de 110 días. Los leones despertaron la admiración humana desde tiempos ancestrales. Su ferocidad y su rugido ensordecedor se convirtieron en símbolos de la valentía humana. El cristianismo vio en el león el símbolo de Jesucristo y también de San Marcos, uno de sus cuatro evangelistas. Por esta razón, era común durante el medioevo ver al león convertido en emblema de casas reales y de la aristocracia militar cristiana del momento. Es una especie vulnerable, cuyos encuentros con la humanidad han ocasionado la rápida y dramática merma de su territorio. Actualmente, el conteo total de ejemplares adultos no supera los mil, ya que en tiempos recientes ha disminuido entre 30 y 50%, a pesar de habitar reservas naturales y parques nacionales. Recuerda que los leones no invaden el territorio del hombre, somos nosotros los que invadimos el suyo. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!